Cuando usted diga. Napoleón, muy buenas tardes. Saludos a todos los que sintonizan. ¿Eres presidente interino o no? Mira, según el 233, es evidente que ahí no puede haber un vacío de poder. Alguien debe llenarlo. Lo que queda claro es que luego de la maniobra política de los tres líderes de los partidos políticos que tienen la mayoría parlamentaria, no hay piso político precisamente para sostener la figura. Sería muy raro que el Parlamento Nacional no reconozca el gobierno interino y países del mundo. Sí, es un evidente conflicto de poderes. Así que lo que hay es una gran complejidad en este momento política en Venezuela. Primero por la dictadura, por Maduro. Y luego por la acción política o parlamentaria, pudiéramos decir, de quitar respaldo al gobierno interino por parte de la mayoría parlamentaria y dirigida por tres líderes de los partidos políticos. Y a pesar de la tan cacareada unidad de la oposición y demás, ¿por qué se decidió acabar con el gobierno interino? Mira, es una decisión política. Cada quien pondrá sus argumentos o sus excusas en este momento. Lo que hoy no entiende el mundo entero, lo que no entendemos los venezolanos, es porque entregan una herramienta de lucha, porque capitular en una herramienta de lucha constitucional vale acotar. La constitución no es una estrategia, la constitución no es una opción, es un deber, es un marco. Precisamente hay que volver a ella, no negarla, no atropellarla. Lo que hoy no entendemos entonces es por qué entregar esa herramienta de lucha. Yo honestamente hoy no les tengo una respuesta, porque me parece inverosímil, evidentemente, no defender nuestra constitución con los riesgos que conlleva Napoleón. Porque mira, yo puedo entender, yo el 23 de enero del 19 juré y mantengo mi juramento de lograr la democracia, la libertad de una elección presidencial libre y justa. Y entiendo en primera persona los riesgos, la persecución, el amedrentamiento por parte de la dictadura. 27 causas tengo en contra personalmente, pero mi equipo estuvo preso, pagó tortura, cárcel, exilio, persecución. Pero no es opción, a pesar de los riesgos, no asumirla. Así que la respuesta a esto no la tengo que dar en este momento, sino los tres que decidieron entregar esa herramienta de lucha. Lo que sí les puedo decir es que no solamente me mantengo aquí firme, procurando precisamente volver a la legalidad, volver al Estado de Derecho para que genere inversión privada, para que genere empleo, para proteger los derechos humanos, para sacar de la cárcel a los presos políticos, sino también con el foco en reunificar una unidad que debe trascender a los intereses partidistas y ir a la unión con la gente. Yo estuve conversando con Juan Miguel Mateus sobre por qué lo hicieron y cómo, según el punto de vista de él, actuaron legalmente según la Constitución. Pero antes de que respondas a algunas de las cosas que él dijo y afirmaciones, quisiera que me hablaras un poco de lo que fue. ¿Cuál fue tu mayor riesgo? ¿Cuál fue el día en que te podían matar o que estuvieron a punto de matarte o de meterte a presión? Honestamente fueron muchos, Napoleón. El peor de todos. Cuando regresamos, mira, nos han disparado de mente. Sucedió en Barquisimeto hace dos años. Han disparado nuestro vehículo. Se llevaron presos a Roberto Marrero en la madrugada y golpearon la puerta de mi casa. Ese día creí que iban por mí. También regresé al aeropuerto de Maiketía dos veces. Por cierto, cuando Navalny iba camino a Rusia, entendí la angustia de esa familia y entendí lo que sintió mi familia. No lo había entendido porque estaba enfrentando a la dictadura, pero lo entendí después dos veces. Y teníamos casi la certeza que nos iban a detener. Pero aún así sumimos los riesgos. Cuando mataron a Edmundo Radapipo, que lo encontraron con una toalla húmeda alrededor de su cabeza para enviarnos un mensaje, lo asesinó el FAES. Tenemos esa presunción firme todavía. Han sido muchos los episodios muy directos a nuestra vida, a nuestra libertad, a la de nuestra gente. El día que mi hermano se tuvo que ir al exilio en una lancha que naufragó unas horas hacia el mar. El día que tuvimos que sacar también a varios de los que han perseguido de mi equipo de despacho porque lo estaba persiguiendo la dictadura. El día que se llevaron detenidos a Edmundo en Esquijay, lo estaban torturando en el desesimo. Es decir, podemos estar horas narrando cada uno de los episodios de persecución, de tortura, de intento de asesinato. De alguna manera, en mi contra o en mi equipo, el asesinato de nuestra gente, la detención. Y esto por decir, digamos, lo más evidente y grotesco. Pero en torno a eso, Napoleón, lo que ha sido el psicoterror que emplea la dictadura a todo el entorno, el uso de propaganda en conjunto con Rusia, por ejemplo, para inundar las redes sociales y tratar de posicionar falsos mensajes. Es decir, enfrentar una dictadura, de nuevo, conlleva muchos riesgos. Los asumimos, los seguimos asumiendo, los vamos a seguir haciendo. Pero, de nuevo, pudiéramos estar horas hablando de lo que significa, por ejemplo, mi madre. Adelante, Napoleón. No se interrumpa tanto porque tenemos 25 minutos. Entonces, espero que no se me digan tanto como los seguidores de Mateus. ¿De qué se sientes más orgulloso y cuál fue, según tu punto de vista, tu mayor fracaso como presidente interino? Mira, uno de resistir, de a pesar de la adversidad, de a pesar de estar al límite entre la vida y la muerte, entre la libertad y la cárcel, mantener muy claro nuestro foco. Entender que el enemigo es la dictadura. No está a los lados, a pesar de que a veces pudiera, algunos, confundir eso. De poder ver la cara de mi familia hoy con solvencia. A mi equipo de trabajo. De que mi equipo de trabajo me devuelve una sonrisa a pesar de haber sido torturado. Ese es el que sientes el mayor triunfo o que te sientes más orgulloso. ¿Cuál es el mayor triunfo y cuál fue el mayor fracaso para ti desde tu punto de vista? No, eso en lo personal, por eso te digo, porque hay muchas dimensiones de esto. En lo político colocamos, pusimos a Venezuela en el mapa geopolítico. Se reconoció la emergencia humanitaria compleja. Se pudo canalizar ayuda a millones de refugiados inmigrantes para que fueran atendidos. En cada uno de los países receptores, darles identidad, apoyar a los médicos en un momento de pandemia. El lograr que Maduro se le dijera dictador en cada uno de los países que no solamente nos reconocieron poner a Venezuela en alto también como vanguardia de la lucha democrática a nivel mundial cuando enfrentamos a una dictadura. Creo que esto es de mucha connotación. Y el mayor fracaso. Lo que estamos haciendo en este momento. Mira, hay una evidencia dura. Maduro sigue usurpando funciones. Eso es una evidencia muy clara, muy dura. Ahora, debemos continuar. Más que esa palabra que queremos utilizarla. Bueno, es mucha frustración, obviamente. Mucho dolor. Porque sigue siendo una dictadura venezuela y debemos insistir por lograr la democracia. De todas las cosas hechas, evidentemente no se logró el primer punto. Por lo tanto, los otros dos no se podían lograr. Entonces, y eso no depende solamente de ustedes si lo hicieron bien o mal. Y digo ustedes porque hablo del gobierno interino y no solamente del presidente interino. Ok. Pero de todos los actos que hicieron, ¿cuál consideras que fue el mejor y cuál fue el mayor fracaso, el mayor error? Mira, también podemos echarlo de muchos puntos de vista. Pero, por ejemplo, la ley del Estatuto de la Transición tenía que ver con gobernabilidad parlamentaria. Tenía que ver con la estabilidad que vimos claramente lo complejo que es mantenerla. Fue claramente el 5 de enero del 2023 o el 29-30 de diciembre cuando discutimos la segunda discusión de la ley del Estatuto de la Transición. Mira, yo creo que está en la línea, Napoleón. ¿Por qué? Porque la aceptamos, obviamente, en pro de la gobernabilidad parlamentaria para poder facilitar la unidad y la unión, de alguna manera, en Venezuela. Y se convirtió en una camisa de fuerzas para tratar de limitar las actuaciones necesarias para nosotros avanzar. Por ejemplo, ¿por qué pasar de 60 embajadores a 5? Cuando hemos debido aumentar los países que nos reconocen, cuando debimos a buscar poder dimensionar y atender, contrarrestar la propaganda de la dictadura, no relativizar. Así que yo creo que eso, de nuevo, está en la línea, pero hay que revisarlo muy claramente, sobre todo de cara al futuro. El gobierno interino, es decir, cuando se habla del fracaso del gobierno interino o el triunfo del gobierno interino, cuando se formó el gobierno interino, ¿quiénes participaban en ese gobierno interino? ¿Quiénes son los responsables? Tú eres el mayor responsable porque tú eres el presidente. Como el presidente de un país es el mayor responsable de lo bueno y de lo malo que se hace en su gobierno. ¿Ok? Ese gobierno interino, ¿quiénes son los responsables? De lo bueno y de lo malo que se hizo. Mira, hay una clara expresión en lo que fue la ley de Estatuto de la Transición, de nuevo. El sobrecontrol del parlamento que dependía de la mayoría parlamentaria, evidentemente, de lograr un consenso entre cuatro fuerzas políticas, principalmente, Actos Democráticos, Nueva Tiempo, Pena Justicia y, por supuesto, Voluntad Popular. ¿Los cuatro son responsables? O sea, ¿los diputados de los cuatro, los diputados de la Asamblea Nacional, participan y son parte de ese gobierno, o eran parte de ese gobierno interino? Mira, todas las aprobaciones, por ejemplo, de una junta directiva, tenía que pasar por el Parlamento Nacional, de un embajador. Todo tenía que pasar por el Parlamento Nacional. Todo fue aprobado. Cada uno de los nombramientos, asignaciones por la Asamblea Nacional, porque así lo dictaba la ley de Estatuto de la Transición. ¿Y tú podías hacer lo que te diera la gana? Mira, no. Como, ojo, como no debía hacerlo ningún otro presidente en un país, no debía haber contrapeso. Pero, de nuevo, la ley de Estatuto venía a ser una sobreley. Muchísimo, constantemente, evidentemente. Evidentemente, constantemente había plena dificultad. Hoy se hace evidente, de nuevo, luego de cuatro años. ¿Qué fue lo que más se discutió? Claramente. Perdona que te interrumpa tanto, porque tenemos tan poco tiempo y hay tantas preguntas que se hacen a la gente. ¿Qué fue lo que más se discutió? ¿Cuál fue la mayor discusión para hacer algo? Mira, mi foco siempre fue para salir de Maduro. Cómo lograr mayor presión internacional, cómo lograr mejores y más efectivas sanciones direccionadas a los responsables de la tragedia. Un en concreto, por favor. Mira, por ejemplo, la posibilidad o no de un acuerdo, de la negociación, cómo ampliar el régimen de sanciones. Por ejemplo, se dio la discusión en el 2019 a 20, y yo lo propuse para separarme, por ejemplo, de la presidencia de la Asamblea, nombrar a un presidente de la Asamblea y yo continuar como presidente encargado y producto de la ley de estatuto se negó, por ejemplo. Fueron muchas las discusiones en Napoleón y la acción política que, bueno, daremos horas de discusión y de debate, pero de nuevo... O sea que tú sí propusiste renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional, como es lógico, porque supuestamente si son tan demócratas, a pesar de que se está luchando contra una narcotiranía, tienen que respetar la Constitución. Y entonces había dos poderes que tienen que ser aislados. No sé... Y esas son las preguntas que te iba a hacer. ¿Por qué no renunciaste a la presidencia de la Asamblea Nacional como según la Constitución tenías que hacerlo? La propuesta política se dio a finales del 2019, a mediados iniciamos el debate y la resulta, por mayoría parlamentaria, fue mantener la ley del estatuto, que de nuevo, la ley del estatuto de la Constitución viene a ser una, entre comillas, sobre ley. Estoy poniendo un término aquí para tratar de identificarlo a nuestra. No hay ninguna a la Constitución. Y las competencias del Ejecutivo están muy claramente delimitadas y marcadas. Así que esto venía a ser, sencillamente, el andamiaje para un gobierno interino. Obviamente, una época especialísima de la República, que se le dio sentido jurídico a todo el proceso que llevamos. Perdona, Juan. Cuando había todas esas peleas internas, ¿por qué no decidiste romper, independizarte del G3? Supuestamente la democracia, supuestamente cuando Rómulo Betancur o León Leóni o Caldera o Luis Herrera llegaban a la presidencia, ellos se desligaban de su partido, por lo menos en teoría. Y muchas veces en la práctica algunas cosas. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo? Mira, el ejemplo más claro de eso sucedió hace 30 años con Carlos Andrés. La desfenestración que hicieron, incluso desde su propio partido, cuando perdió el favor del Parlamento Nacional, por decirlo de alguna manera. Obviamente, todos sabemos parte de la historia para lograr. ¿Por qué no tiene la política del G3? Napoleón, yo creo que con lo que acaba de pasar el 5 de enero, creo que es más que evidente. Nosotros lo necesitábamos. Y Venezuela necesita, por cierto, una unión superior. No solamente la unidad o los intereses de los partidos políticos. Yo entendía muy bien que el Parlamento Nacional es la base política y lo que queda de República contenida en Venezuela. Uno podía gobernar. Así que está muy claramente explícito hoy, muy complejo, poder, entre comillas, gobernar, porque estamos en una dictadura, todo parte de ahí. ¿Alguna vez lo planteaste en voluntad popular? El debate es constante, no solamente en voluntad popular, sino en la unidad, como te lo decía hace unos minutos. De nuevo, cuando un primer ministro en Inglaterra pierde la mayoría, como le pasó a Boris Johnson, bueno, deja de ser primer ministro. Sí, pero tú no eres primer ministro, pero es presidente interino. Ojo. Claro, claro, Napoleón, estoy verbalizando, o ejemplificando para los que no van a escuchar, porque así es la democracia. El gran problema en Venezuela es que estamos en dictadura. Si esto es una democracia sana, no habría ningún problema. En una de esas arrecheras que debes haber agarrado en esos debates, nunca planteaste a tu partido, coño, tenemos que ayudarnos de aquí, esta gente no nos deja gobernar, esta gente lo que son quieren puesto, o esta gente no piensa como nosotros, o nosotros no pensamos como ellos. Nunca se planteó eso. Mira, uno tiene sangre en las venas, yo soy del Caribe, de la Guaira. Evidentemente, uno se puede molestar, pero uno no está ahí por una molestia, o una molestia. Uno está ahí representando a los venezolanos, y entiendo la necesidad. Pero no hay, pero los representaban, a los venezolanos. De la unión. No, no, yo representaba a todos los venezolanos, Napoleón, y los representé en Estados Unidos, en Davos, en España, en Francia, y en cada lugar donde me paré, y donde me pararé en el futuro, no en nombre de los venezolanos, pero sí los que queremos cambio y los que resistimos en terreno. Jamás haría nada en contra de eso. No lo tomes como una grosería, una presión, porque tienes tantas cosas que decirnos. Y además, se te agradece tu valentía, y tu lucha, y tu sacrificio. ¿Por qué no nombraste al ministro de la Defensa? Se preguntaba mucha gente. Mira, por la misma razón, de efectividad y ejecución en terreno. Un ministro de la Defensa debía ejercer en terreno, debía mandar gobernar sobre la fuerza armada, y ese fue el debate constante. La capacidad de ejecución de los cargos que designábamos. Por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos recibió credenciales en manos de Donald Trump. El embajador en Colombia, lo propio del presidente Iván Duque. El embajador Gustavo Otarres se sentó y votó en nombre de los venezolanos en la OEA. Incluso la designación de cancilleres fue recibido como tal en el mundo libre. Lamentablemente, hoy las Fuerzas Armadas venezolanas están secuestradas. Hay una élite que domina, que responden lamentablemente ante Maduro y es una institución que se debe rescatar a favor de la Constitución. Un hombre respetado por las Fuerzas Armadas, aunque estuviera en el exilio, como hubo gobiernos en el exilio. Es que el primer gobierno, creo que en la historia contemporánea, que hay dos presidentes, uno ilegal y otro interino, es Venezuela. Dos gobiernos, ¿no? El de Miraflores, que es el que tenía el poder, y la Fuerza Armada es verdad, y el gobierno interino. Pero el gobierno interino necesitaba un ministro de defensa, es decir, una persona que tuviera ascendencia sobre los militares y que así como tú hablabas al pueblo, él le hablara a los militares. Eso nunca se pensó hacer. Sí, se pasaron por varias alternativas y preló la intención de ejecución, es decir, que pudiera ejercer y poder entonces buscar, comunicar, hablar a la Fuerza Armada necesariamente, porque como dirían amigos chilenos, por cierto, pudiera haber transición sin la Fuerza Armada, pero no en contra de la Fuerza Armada. Hoy sí algo sostiene, un dicho, una frase chilena, por cierto, luego de la transición en Chile. Si algo hoy queda claro en el mundo entero del sostenimiento de una dictadura como la de Maduro usurpando funciones señalado por crímenes de lesa humanidad es como han utilizado a la Fuerza Armada Nacional. ¿Y por qué no se hizo un gobierno en el exilio? Porque estamos en terreno luchando para la movilización y la fuerza más pobre que tenemos en el día de venezolanos que quieren cambio. Hoy, por ejemplo, esta semana lo demostraron los maestros una vez más en las calles exigiendo protestando, movilizándose hace un año varina. Y estas tres mujeres que están ahora frente a la Asamblea Nacional están en el exilio y supuestamente están en el exilio y van a seguir luchando. Yo respeto el exilio muchísimo. Hay muchos que se han ido por persecución, por amenazas de muerte y tiene una razón. Aquí han muerto venezolanos perseguidos como Óscar Pérez, como Fernando Elván, como Edmundo Rada, como Cecita en las calles protestando. Yo entiendo el exilio y lo respeto. Ahora, la lucha en terreno es fundamental. La movilización interna, la presión a la dictadura de Maduro, generarle dilemas a este régimen son señales. Creo que no podemos darle entre comillas papaya a la dictadura. Por eso yo decidí quedarme en Venezuela a pesar de los riesgos. ¿Quién sería el responsable o qué parte del gobierno interino es responsable o qué persona de que Superlano después del escándalo con las prepagos donde murió un compañero en esa habitación de hotel, el G4 lo siguiera apoyando o miembros del C4 lo siguieran apoyando? Mira, yo apoyo a a Superlano completamente. Parte de los escándalos promovidos por la dictadura precisamente fue Cúcuta. Hoy todavía, por ejemplo, la policía al compañero lo mataron a propósito las prepagos. Lo asesinaron. Fue asesinado el primo que se llama Carlos. Carlos se llama el primo de Freddy Superlano que fue asesinado en, por cierto, su mamá me la encontré la última vez que estuve en Marina. ¿Por qué lo defiendes? Y lo sigo defendiendo. Y fíjate, tú acá vas a hacer referencia a una expresión que pudiera sonar peyorativa, Napoleón, que son pagos. Cuando un famoso video que circuló en las redes sociales y esto me enteré yo hace tres meses, por cierto, hace nada. Lo estábamos revisando precisamente el proceso de lo que sucedió y las denuncias en Cúcuta y yo hago la referencia al video donde salen bailando con dos señoritas y levanta la mano una persona que estaba en esa reunión, un diputado, por cierto, y dice no vale, eso fue un invento, esas son activistas de Barquisimeto y están casadas y su esposo estaba ahí en el restaurante. Imagínate tú, Napoleón, incluso un periodista informado de gran trayectoria de gran trayectoria como tú aún consumió la narrativa de la dictadura hablando de unas supuestas señoritas que estaban en ese lugar con sus esposos en un lugar que es un restaurante. Es decir, no solamente lo defendí, lo defiendo, porque parte de la propaganda asesinaron a su primo estando ahí sin una necesidad. Su madre todavía llora la partida de su primo y lo mataron no solamente físicamente sino lo pretendieron asesinar moralmente. Hicieron cumplir el tema de ayuda humanitaria con ayuda a los militares con lo que es canalización de lo que me mandó por ejemplo USAID y de nuevo tratamos de comunicar esto por muchas vías y lamentablemente el aparato de propaganda de la dictadura trató de arropar y que algunos medios que supuestamente se decían opositores que después los vendieron por cierto a otras personas y sus periodistas decían que no, que ahora lo compró y tenemos dudosa procedencia todavía no se han retractado de cómo vilipendiaron a Carlos asesinado y pretendía asesinar moralmente por una dictadura. Pero esa rechera que tienes es lo que uno te critica yo les critico a los políticos cuando lo inventan lo incurian o lo llaman ladrones ¿no? Tenían que protestar y decir y llevarlo aunque no funcione la justicia en Venezuela llevar la justicia y ¿cómo se llama? y pedir que se investigue el caso y que si hay pruebas que se enjuice y si no hay pruebas que metan para eso al que te está enjuviando lo hicimos lo hicimos en la fiscalía colombiana por ejemplo se dice que robaste ¿tú robaste? está en la investigación en Colombia Napoleón y se determinó que fue un asesinato también y lo de Carlos y lo de Carlos y se determinó que fue un asesinato entonces lo hemos hecho transparencia internacional emitió un informe con lo que sucedió ahí ahora claro rodó mucho más la noticia negativa como decimos tenemos un gran reto de cara al futuro con todo el tema de las redes sociales los denominados fake news o noticias falsas desinformación bulos que promueven las dictaduras como la de Venezuela imagínate tú que si en el mundo entero están debatiendo de las noticias falsas imagínate en Venezuela que no hay fuentes oficiales ni por donde difundir información apenas tenemos estos espacios que agradezco muchísimo como siempre Napoleón para poder desmentir mucho de lo que ha sucedido en Venezuela cuando Mateus vistió su discurso en diciembre dijo que están buscando la unidad pero una unidad verdadera no del chantaje ni de la imposición ¿qué quiso decir con eso? mira no tengo mucho que responderle a los otros tres partidos no tengo mucho que responderle al diputado yo creo que a él le respondieron suficientemente los constitucionalistas venezolanos de gran trayectoria a los cuales admiro y respeto muchísimo lo que puedo decir es que la unidad no va a ser ni puede ser de intereses partidistas de los mismos tres líderes que han tomado decisiones en los últimos 20 años o de algunos 30 que hoy todavía no han asumido responsabilidad por esos 20 o 30 años yo sí pretendo asumir responsabilidad de estos cuatro años de lucha democrática de resistencia de rendirle cuentas al país una y otra vez y las veces que sean necesarias hasta lograr informar a cada rincón que es muy complejo así que de nuevo esa unión va a trascender y va a trascender a la unión con todos los venezolanos con esos maestros que están protestando con los barinenses que acompañaron a Frey Superlano por cierto el 21 de noviembre y luego el 9 de enero volvimos a derrotar a la dictadura del 2022 obviamente y este momento tiene que ser con la gente por eso hemos hablado de primaria primaria unidad primaria que participen los venezolanos en el exterior porque tú Napoleón cuentas que estés donde estés y todo lo que está afuera por supuesto se lo preguntaba a Mateus por cierto y si en esa primaria ganas tú o gana María Corina ¿qué va a pasar? mire yo creo que en mi caso he demostrado ser un demócrata que procura unidad y unión que no ni perjuria ni mucho menos vilipendia a sus compañeros de camino todo lo contrario hemos tratado y procurado con objetivos con focos con hitos claro poder liderar un proceso muy complejo y seguir adelante ahora también he demostrado si te acaban de destituir y dicen que es por chantaje y demás lo que te acabo de leer entonces y tú ganas no hay ninguna unidad si es mentira que por unas elecciones vaya a haber unidad ¿a quién se lo cree? y menos después unas elecciones libres en una narcodictadura Guaidó mira la oportunidad de una elección es la oportunidad de movilizarnos de ejercer mayoría de defender la voluntad expresada a través de los votos ¿quién está esperando digamos un escenario óptimo? ¿por qué? porque estamos en una dictadura o una narcodictadura nadie lo está esperando por Dios y el que lo esté esperando bueno está esperando buena fe de una dictadura que está haciendo las pímenes de lesa humanidad en mi caso como entenderás Napoleón no lo puedo hacer porque he vivido en carne propia lo que significa persecución tortura asesinato etcétera etcétera por lo cual la oportunidad de una elección tiene que ver con la oportunidad de movilizarnos hablarle nuevamente a las fuerzas armadas y exigirles que respeten la constitución unificar al pueblo de Venezuela no en torno a intereses partidistas sino en torno a los intereses de los venezolanos y ahí está el poco en este momento la legitimidad de origen con la gente con el voto popular está muy por encima de los intereses de dos o tres líderes de partidos políticos y fíjate que hago una distinción en esto Napoleón líderes de partidos políticos diferente a la base de esos partidos que en este momento tienen debate que en este momento le preguntan y le deben preguntar a sus líderes cómo es eso que ustedes capitularon con el gobierno interino que era una herramienta constitucional de lucha imagínate un segundo Napoleón que te levantes hoy 9 de enero mañana esta semana o cuando sea y abres el periódico digas oposición de Nicaragua entregó el gobierno interino y una silla en la OEA a Ortega ¿qué pensarías tú de la oposición nicaragüense? lo que pienso del gobierno interino la respuesta es más que evidente es más que evidente entonces esa explicación que hoy defiendo por cierto y hoy sigo exigiendo que se cumpla con el 233 por parte de la directiva de la Asamblea Nacional y la presidenta en específico tiene que ir en este momento más allá y darle respuesta a los venezolanos así que la unión tiene que ser con los venezolanos y no es primera vez que yo siento esto Napoleón lo sentí en el 2007 cuando era movimiento estudiantil no estaba conforme en ese momento con los líderes de turno y nos tocó dar un paso adelante y los metieron ustedes en su casita y los metieron en su casita de nuevo pero no nos hemos quedado ahí no he salido nunca de la calle solamente desde ese 2007 incluso antes jamás he dejado de estar y jamás te digo dejaré de estar así que si nos toca dar otra vez un paso al frente lo haremos una cosa se eliminó el gobierno interino y que se propone en la Asamblea Nacional para sustituirlo es decir quien va a manejar y como se va bueno primero hablan de un 20 mil millones de dólares que el gobierno interino le debe a los abogados ok pero eso eso tiene que ver con la Asamblea Nacional o sea que tienen que pagárselo a la misma Asamblea Nacional o con el el gobierno interino es otra cosa totalmente diferente y las deudas de los abogados del gobierno interino no son de Guaidó pero no es del G4 ni siquiera del G3 ¿qué es eso? es una muy buena pregunta es una muy buena pregunta porque de nuevo ese no es el gobierno interino de Juan Guaidó es el gobierno interino de la Constitución del Parlamento Nacional de los venezolanos que contuvo que es el gobierno interino el que tiene ese mono ahí montado bueno el encuadre narrativo lo puede dar cualquiera pero de nuevo es encuadre narrativo el hecho es el siguiente cada centavo transferido a cualquier abogado para defender la república necesario por cierto y ahorita voy a ver un par de ejemplos el del oro es el más evidente pero también por ejemplo el de los bonos 2020 que hay en juego 60 mil millones de dólares en un caso y obviamente más de 3 mil millones en el caso del oro la cifra por cierto Napoleón son 20 millones a la que hizo referencia un portal tengo que revisar específicamente la cifra la dio el procurador Sánchez Falcón otro gran jurista venezolano por cierto al que debo agradecer profundamente y el cual debe mi respeto y mi confianza por cierto en la labor que realizó en este caso es la deuda para proteger cuidar por ejemplo el juicio de los bonos 2020 una pregunta al aire en tono de reflexión ¿a quién le convendría a Napoleón que se caiga el juicio de los bonos 2020? que la república que la república pierda por default por no aparecerse en el juicio entonces mira primera advertencia hay que cuidar ese juicio a esa directiva que hoy pretende transferir funciones a una supuesta comisión que no tiene competencia constitucional y por eso yo voy a exigir y continuar advirtiendo del artículo 233 no se puede transferir las competencias del ejecutivo alegremente a una supuesta comisión entonces háganse esa pregunta en tono reflexivo a que a quién le conviene a que se caiga en juicio como ese más allá de los obvios insisto el de logro la protección decirlo que debe continuar nos queda un minuto tú sigues en la asamblea nacional o te votaron también de diputado de la asamblea nacional y si estás en la asamblea nacional ya se empezó a discutir supongo que antes de acabar con el gobierno interino ya habrán discutido cuál es la nueva estrategia porque según esto fracasó la del gobierno interino se necesita una nueva estrategia había un plan B existe el plan B nos queda un minuto mira dos cosas uno yo fui electo por Vargas en el 2015 en contrasentido nadie esperaba que se pudiera haber ganado Vargas y ya no eres así es así es dos terceras partes del parlamento por lo cual yo seguiré defendiendo la constitucionalidad hay que volver a la constitución no la pueden interpretar libremente volver a la constitución volver a la legalidad volver a Venezuela proteger los derechos humanos pero hay un plan B es seguir adelante el plan el plan lo tiene que dar respuesta a lo que cometieron este suicidio republicano en mi caso va a ser procurar la reunificación de los venezolanos a través de la primaria a través de exigir la elección libre y justa tenemos que avanzar no nos queda tiempo mira son 357 días Napoleón para el 2024 suena mucho pero está a la vuelta a la esquina y mucho menos la próxima víctima y esto es importante una última pregunta permíteme 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 esto rapidito permíteme esto rapidito no puede ser una víctima primaria porque es la posibilidad de unión aquellos que capitularon en la herramienta del gobierno interino con la herramienta constitucional no pueden ir ahora por la primaria tenemos que defender la expresión popular como mecanismo de unificación de los venezolanos en momentos de dictadura ahora sí disculpa a qué santo le rezas pero con lo que se logra el milagro de la unificación mira primero profunda convicción luego yo soy católico mi familia es católica y creo profundamente en Jesucristo pero yo soy militante del optimismo Napoleón y de la fe así que creo profundamente en esos maestros en los estudiantes que han salido uno y otra vez y creo en este país profundamente gracias Weidono se va a cortar de verdad muy valiente y ya pasaste a la historia espero que sigas vigente ok hay que seguir hay que seguir Dios los bendiga hasta luego un abrazo hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos